¡Largaron el premio La Tempete! Salen agrupadas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 1. Estiran medio cuerpo de ventaja sobre el 10. Vienen ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista, el 7. Más atrás lo hacen el número 9. A dos largos el 8, más atrás el 2, el 5. A varios cuerpos el 6, el 3, cierra la marcha, el 4. Van a dejar atrás el poste de marcatorio de los 700 metros. Comanda las acciones la competidora número 1. Estiran un cuerpo de ventaja sobre el 10. Vienen ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista, el 7. Más atrás lo hacen apareado, 8 y 9, más atrás el 5 y el 2. Los participantes de la cuarta carrera hacen el ingreso al tiro derecho final. Últimos 350 metros de carrera, intenta la escapada de la competidora número 1. Estiran dos cuerpos de ventaja sobre el 10 que va decididamente, busca la puntera. Más atrás lo hacen el 7, apareado número 8. Últimos 200 metros de carrera, siempre el 1 en la delantera. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Más atrás lo hacen apareado del 8 y del 7. Últimos 100 metros de carrera, se va a imponer el 1 de punta a punta. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Más atrás lo hacen el 5 y el 7 que se grime en el tercer lugar. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Estiran dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 10. Gracias.